Música ¿Dónde es que nace Héctor Pérez? En Maternidad Obrera, en Marianao. Nosotros somos del barrio La Lima, en aquel momento municipio de San Antonio de Cabeza, en la provincia de Matanza. Y papá siempre tuvo un gran amor a aquel pedazo de tierra donde nació. Y papá lo inscribe en San Antonio de Cabeza, que después, bueno, de una forma jocosa. Pero como a papá se le ocurrió, porque para cualquier trámite Héctor tenía que ir a San Antonio de Cabeza. Vivíamos en La Habana Vieja, durante muchos años. Papá compra una casa en el reparto Juanelo, y es ahí donde nos mudamos. Es ahí donde comenzamos a escuchar un espacio titulado Noticias a Montón y Chismes a Granel. Bueno, pues yo empecé en la radio en el año 1957. Era un niño. Una emisora que se encontraba en la esquina de 25 IG, en el Vedado. Esa emisora se llamaba La Voz del Aire. Después fue Radio Voz, que fue un tipo de emisora parecida a Radio Reloj. En este programa admitían colaboraciones. Había que tener un seudónimo. Ambos debutamos como actores, sin haber tenido ningún tipo de enseñanza, empíricos completamente. En ese espacio nos escucha otro colaborador del programa, Humberto Álvarez del Castillo, que quería poner otro espacio dentro de Noticias a Montón y Chismes a Granel, de pequeñas estampas dramatizadas. Comenzamos a recibir clases de actuación. Fue prácticamente la persona que nos enseñó lo que era matizar, lo que era entonar, cómo enfrentar cada escena, cómo enfrentar cada personaje. Y con ese programa fuimos a Cadena Oriental de Radio, que ya estaba aquí en La Habana, era Cadena Nacional, Radio Capital Artalejo, que es una emisora muy pequeñita que estaba en lo que es ahora el edificio del ICAI. Llega el triunfo de la revolución y comenzamos a trabajar en Radio Rebelde, en un programa llamado Jardín Infantil, de una hora de adoración. Yo tuve una etapa de mi vida que dejé de hacer radio, y hacer servicio militar obligatorio, y después comencé a trabajar en el teatro universitario. Pero Héctor decide dirigir Teatro Guiñol. Me fui para la Escuela Nacional de Teatro para Niños, después de todo eso. En esa escuela me gradué y comencé a trabajar como director del Grupo de Teatro para Niños de Plaza de la Revolución. Donde hizo una labor que para mí fue muy encomiástica. Nosotros creamos un teatro en el patio de nuestra casa, en el que, con guiones de Humberto del Castillo, pues, cada cierto tiempo, alquilábamos una silla, en el patio había una parte cementada, papá nos creó las embocaduras, mamá los telones, y Héctor, acuérdate que te dije que era un excelente pintor, pues, pintó los telones, y ahí comenzamos a hacer obra. ¡Suscríbete al canal! Hasta que finalmente comienza a dirigir radio en Radio Ciudad de La Habana. Ya yo había hecho una incursión antes en Radio Cordón, el antecedente de Radio Ciudad de La Habana. Y llegamos a hacer en Radio Ciudad de La Habana ocho espacios dramatizados. Hasta hacer un programa que yo considero que tuvo mucha repercusión en la programación de la emisora, que se llamó El Mensajero. El Mensajero es un programa con cuentos de misterio, de terror, todas esas cosas que salían a las once de la noche. Después pasa Radio Progreso. A mí me mandan a buscar de Radio Progreso para que dirija un programa llamado Reto a la Imaginación. Es un espacio muy interesante, porque era muy difícil, porque se abordaban temas muy difíciles, con muchas palabras raras. Y entonces ya eso me dio la posibilidad de entrar en Radio Progreso, que era como cumplir el sueño añorado, ¿no? de trabajar en la mejor emisora que tenía el país. Y al fallecer Abelardo es Héctor quien lo sustituye. Abelardo Rodríguez, un excelente actor, escritor y director. Yo llego a dirigir, por ejemplo, La Gran Aventura de la Humanidad y La Novela de las Dos, de una manera infausta, de una manera terrible, porque es que muere Abelardo Rodríguez, el director de esos dos espacios durante muchísimos años, y yo tengo que asumir. Se me propone a mí la labor tan difícil de sustituir a Abelardo Rodríguez. La Gran Aventura de la Humanidad Como yo era oyente habitual, sabía muy bien cómo era el estilo, cómo era la forma, y tratamos de seguir todo eso. No traicionar las ideas originales de Abelardo, que era un eminente director. Y así también me pasó con La Novela de las Dos. La Novela de las Dos, un espacio, ese sí era el más antiguo de Radio Progreso, porque es el espacio dramatizado más antiguo de las dos de la tarde. Ante ustedes, La Novela de las Dos. Y ahí trabajaron actrices tan eminentes como Marta Muñiz, Leila Fraga, Carmelina Bandera, brillantes voces de la Radio Cubana, Marta Velasco y Aurora Pita, y los hombres Raúl Selya, Ernesto Galindo, Guillermo de Cun. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a tener la posibilidad de dirigir nuevamente a Marta Jiménez Oropesa, pero esta vez con una edad bastante respetable? Desde que comenzamos, Héctor siempre fue un excelente actor. Héctor era un comediante, que muchas veces, porque Héctor siempre fue muy serio, a veces, pero es que Héctor era simpaticísimo, sobre todo cuando era en alguna caracterización. Lamentablemente, al comenzar a dirigir, pues un poco que eso minimizó su trabajo como actor en la radio. Héctor tenía tanta admiración, tanto respeto, tanto deseo de ayudar a los que se acercaban a él. Si hoy estoy aquí, hablando de mi hermano Héctor, es porque fue uno de los que me formó y le dio oportunidad a tantos jóvenes actores y actrices. Un maravilloso actor, pero un eminente director. El actor tiene que ser, ante todo, tener talento. Pero el actor tiene que saber leer muy bien y tiene que ser receptivo. El actor debe tener en cuenta siempre que tiene un director delante y que el director siempre, siempre va a buscar lo mejor para ese actor porque está velando, porque el espectáculo en general quede bien y el público, que es el motivo de nuestra existencia, siempre quede complacido. ¿Qué género era el que más disfrutaba dirigir Héctor? Indudablemente, los géneros que más utilizó, bueno, fue la radionovela, el género dramático. Hubo una etapa en que aquí dejaron de nombrarse los llamados protagonistas. Héctor volvió a instituir a los protagonistas en los espacios que dirigía. Yo he hecho series que no me han gustado y yo creo que son las que mejores me han quedado. Creo que donde quiera que mi hermano esté, tiene que estar muy orgulloso de esos hijos y también de una esposa tan maravillosa como Mercedes. Y como esposo era una persona muy complaciente. Nunca recuerdo que a un pedido mío me haya dicho que no. Era un padre estelar, muy responsable. Trabajaba en el Consejo Nacional de Cultura y tenía un horario normal de trabajo. Y cuando él llegaba, pues se llevaba a sus niños para la calle y yo podía hacer todas las cosas que hay que hacer en la casa. Pero a partir de que los niños fueron creciendo y a él le vinieron nuevas oportunidades de trabajo porque él estaba solamente en el teatro en los primeros años de matrimonio. Pero después empezaron los proyectos de trabajo, empezó la radio y entonces él tenía otro grupo de teatro en la Iglesia de Reina, en el Centro Cultural de la Iglesia de Reina. Y ahí él trabajaba por las tardes-noches. Por lo tanto, él se iba de mi casa a las seis y pico, siete de la mañana porque tenía que estar en Radio Progreso a las ocho de la mañana para dirigir el dramático. Por la tarde tenía también grabaciones. Y de Radio Progreso empataba para el Teatro de Reina, lo cual te estoy diciendo que llegaba a mi casa de noche. Después de las nueve de la noche, llegaba él a la casa. Yo sabía que estaba trabajando porque yo colaboré con él mucho en el Teatro de Reina. Yo trabajaba en muchas obras también con él. Héctor para mí no solo fue un esposo y ni un padre de familia. Héctor fue mi compañero, fue mi maestro. Porque yo aprendí arte dramático gracias a Iván y a Héctor. Te puedo decir que ha sido un padre maravilloso. Cuando teníamos algún problema, tanto mi hermano como yo, siempre nos aconsejaba, siempre nos ayudaba en lo que nos hiciera falta. Todo lo que sé lo aprendí de él, en mi forma de trabajar y en mi forma de actuar en la vida diaria. El método que tenía Héctor de dirigir era que él sabía lo que quería y te lo pedía. A veces hasta te decía cómo él quería que fuera la entonación. Héctor Pérez, el ser humano. Casi nunca hubo un exabrupto en él. Casi nunca hubo una palabra fuera de lugar. A veces ocurrían cosas. Y lo sabíamos porque se ponía rojo. Y entonces, pero siempre trataba de ser persuasivo. Fui su hermano mayor. Se suponía que yo fuera más serio, más recto, más... Era todo lo contrario. Era yo quien iba a pedirle consejo y ayuda a ese hermano brillante. Porque fue, como era tan lúcido dirigiendo, también fue muy lúcido en su vida privada. Iván, ¿recuerdas qué era lo que más le gustaba hacer en su tiempo libre? Estudiar los libretos que tenía que dirigir. Siempre me decía, me voy, me voy corriendo, que tengo que leerme cuatro guiones. Me voy, me voy corriendo. O sea, siempre estaba en función de su trabajo. Cuando venía a las nueve de la noche, también revisaba libretos, porque Héctor revisaba libretos diariamente. Y se me dormía en la mesa del comedor revisando libretos, que a veces tenía que llamarlo Héctor, Héctor, vamos a dormir. Porque se levantaba a las cuatro y media de la mañana. Prácticamente Héctor dormía cuatro horas diarias. ¿Qué era lo que podía hacer enojar a Héctor Pérez? Que no le prestara atención al trabajo. Que estuviera disociado a la hora de hacerlo. Su mérito más grande era la educación. ¿Recuerdas figuras ya fueran escritores o actores, actrices a las que admiró desde sus inicios? Armando Martínez Bergel, Roberto Rodríguez Menéndez, Dora Alonso, por supuesto. Yo siempre digo que yo creo que yo soy el director que más programas históricos ha dirigido. Ada Ramos. Para Héctor fue muy importante también dirigir a Carmen Solar. Pero me sentí muy bien cuando yo tuve la etapa de hacer el Nueve Minutos, que me divertía muchísimo. Sentía una admiración extraordinaria sobre esa maravillosa actriz que fue Maggie Castro. Cuando tuve la posibilidad de hacer Fiesta Guajira, que es un programa de música campesina, guardo recuerdos muy buenos de trabajar con compañeros excelentes. Yolanda Esteban, Jorge Rivera, Pedro Rumbau, Gilberto Enríquez, el mismo Abelardo Rodríguez, Orieta Cordeiro, Héctor Armaduque. Bueno Iván, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. Al llegar a Radio Por Eso, pienso que tengo que ir al Estudio 7 a hablar con Héctor. No Iván, ya no está. No está en el Estudio 7, pero siempre va a estar aquí. Premio Actuar por la obra de toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!